Buenas noches jóvenes Vamos a ver el ejercicio anterior que les había explicado manualmente Cómo hemos hecho el cálculo haciendo las operaciones de suma, resta, multiplicación, cuadrados, división, etc. Habíamos aplicado estas dos fórmulas que están viendo aquí Estas dos fórmulas que nos hemos aplicado Corresponden a la varianza poblacional, la primera Y la segunda, que es S cuadrado, es la varianza muestral Esto lo estoy poniendo para que recuerden Es lo que habíamos visto en la anterior clase No se olviden que la N mayúscula La N mayúscula es el tamaño de la población Y N minúscula, tamaño de la muestra La mu, este símbolo que ven aquí ustedes La mu es la media aritmética poblacional Y la X barra es la media aritmética muestral Ya esa es la diferencia Ahora, qué diferencia hay entre población y muestra Ya hemos visto, no es cierto, que es una población La población es todo el conjunto grande, digamos El universo En cambio, la muestra es solamente un pequeño conjunto de esa población En eso se diferencia Entonces, anteriormente habíamos calculado la población Mejor dicho, la varianza poblacional 6.8 Tal como está aquí 6.8 habíamos calculado Y la varianza La varianza muestral Habíamos calculado 8.5 Así de los cálculos, no es cierto Vamos a aplicar ahora esto Con una hoja de cálculo De Google Que tiene muchas ventajas Estas hojas de cálculo El documento Las presentaciones de Google Realmente son Muy ventajosas Aparte de ser livianas Tú tienes a disposición En cualquier momento En cualquier lugar En cualquier parte del mundo Puedes disponer de estas herramientas Esa es la ventaja También Lo pueden disponer en sus celulares A través del Google Drive El Google Drive ya viene incorporado Con esas herramientas El Google Documento El Google Hojas de cálculo El Google Slide O presentaciones Ya en el Google Drive Aparte de que A través de su correo de Gmail Les otorgan Un espacio de 15 GB Entonces Estoy aplicando esas herramientas Este es como les digo Es la hoja de cálculo De Google Vamos a calcular entonces Sin más ni más La varianza poblacional Fíjense ¿No? Cómo se calcula aquí Utilizando las hojas de cálculo ¿No? Es similar al Excel No es el Excel Pero Tiene las mismas características Vamos a ver entonces Ya Cómo calculamos Sí Cómo calculamos La varianza poblacional Aquí lo vamos a calcular La varianza poblacional Y la varianza muestral Fíjense Es muy simple Simplemente nos vamos a insertar Como ya les había explicado anteriormente Función Buscamos estadística Y nos vamos a varianza Aquí dice Bar P Y dice varianza de toda una población ¿No? Entonces como queremos calcular la varianza de la población Hacemos clic ahí Y Le decimos de qué datos ¿No? De estos datos que ya los tengo preparados aquí en una tabla ¿No? Los pintamos con el mouse Y le damos enter Y ya está ¿No? Aquí efectivamente La varianza poblacional es 6.8 ¿No? Tal como ya lo habíamos visto anteriormente ¿Sí? Calculemos la varianza muestral La varianza muestral Igual Lo mismo Insertar Función Estadística Varianza Este ¿No? S Var.s Es la varianza muestral ¿No es cierto? Ese cuadrado Que está De este conjunto De datos Igual Arrastramos con el mouse Lo pintamos Le damos enter Y Nos dice Que la varianza muestral es 8.5 ¿Sí? Efectivamente ¿No? Tal como ya habíamos visto en clase anterior Ya y que Lo habíamos calculado manualmente ¿No? Como está aquí Entonces Con eso Corroboramos Que efectivamente La herramienta No nos permite Hacer estos cálculos De una manera Más sencilla Más fácil Bueno Eso sería Todo Gracias Gracias ¿No? ¿No?